Ok chicos, hoy vamos a probar unos chocolates que mi mami me trajo Tengo ganas de probarlos Y aquí lo tengo, vamos a agarrar uno Lo vamos a probar A ver si es, no tengo tanto tiempo Le voy a dar un mil de diez Mil de diez, me encantó Que me encantó Dele, 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 dele Me encantó, yo me quiero comer hoy